Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, te invito a suscribirte. Hoy les traigo tres bonitas ideas para decorar tu hogar muy fáciles de realizar con pocos materiales. Vamos a comenzar. Para nuestra primera idea voy a estar utilizando esta cajita en blanco y voy a estar utilizando estas que vienen siendo... Esto se utiliza para la bisutería, para hacer collares, para hacer pulseras. Yo voy a estar utilizando algunas de estas. Y también voy a estar utilizando... Estas... Es una plantilla, una planilla donde vienen bolitas de colores que ya traen su pegamento. Estas vienen en color dorado. Estas les digo que las he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Con estas se pueden hacer muchas decoraciones. Y también estas las vamos a estar utilizando. Voy a colocarle estas como patitas. Y las voy a pegar con silicón. Estos accesorios los he conseguido en las tiendas donde venden material para hacer collares, para hacer bisutería. Estos me quedaron cuando al principio en mi canal realizaba yo bisutería. Hacía videos para hacer collares y pulseras. Y me quedaron estas y bueno, pues las voy a utilizar para hacer esta decoración. Ya le coloqué sus patitas. Ya le coloqué sus patitas. Esta cajita la conseguí también en la tienda de Fantasías Miguel. Es de cartón. Vean. Y ahora le voy a colocar estas. Incluso ustedes pueden ponerle algunos aretes de esta forma que ya no utilicen. Algunas argollas de las pulseras también que ya no utilicen. Pueden darles también otro uso. Ahora vamos a colocarle algunas de estas perlitas en dorado. Este es el resultado final. Vean. Vean qué bonita, qué sencilla y elegante quedó. Y reutilizando materiales. Para nuestra segunda idea voy a estar reutilizando este jarrón, este florero que tengo de vidrio. Lo tengo ya de hace varios años. Este lo había conseguido en la tienda de Parisina. Y esta idea también es muy sencilla pero queda muy elegante. Lo único que vamos a utilizar aquí es, le voy a poner silicón. Vamos a hacer la figura que nosotros queramos. Yo voy a estar tomando la idea de un jarrón que tengo yo, que compré anteriormente en una tienda departamental. Y simplemente voy a sacar la misma idea, solo que este florero de vidrio pues está más grande que el que tengo. Y simplemente vamos a hacerle. Yo le voy a hacer esta figura así nada más. Lo vamos a estar haciendo alrededor del jarrón. Listo. Vamos a esperar a que seque el silicón para el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer ya que secó el silicón, vamos a pintar nuestro jarrón. Yo en esta ocasión voy a utilizar en color plateado. Ustedes lo pueden hacer en color blanco, lo pueden hacer en color dorado. Yo lo voy a hacer en este color. Y vamos a pintarlo para que vean cómo queda. Listo, amigas y amigos. Miren, así es como quedó ya pintado nuestro jarrón. Déjenme les muestro. De aquí saqué la idea de este jarrón que compré, les digo, en una tienda comercial. Simplemente ustedes aquí ya está su elección. Aquí pueden hacerle el dibujo que ustedes gusten con el silicón. Yo más o menos saqué la idea de este. Quería que fuera un poquito distinto, menos saturado. Y así es como quedó. Este es el resultado final. Díganme, ¿en qué color lo harían ustedes? Vamos a nuestra siguiente idea. Para esta idea voy a estar utilizando estos portarretratos. Estas son las medidas. Voy a estar utilizando dos. Y lo que voy a hacer es retirarle por el momento la parte de atrás. Voy a tomar este como medida. Y lo que le voy a poner es... Conseguí esta hoja que viene siendo... Es foamy o como le conocen en otros lugares, goma eva. Este lo conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. Este me gustó porque tiene textura. Hay de diferentes. Y únicamente lo que voy a hacer es... Voy a sacar la medida de este. Y voy a recortar. Podemos dejarlo de esta manera nada más. Porque también se ve muy bonito por la textura. Yo le voy a estar agregando... Estas piedritas en acrílico. Tengo de estas. Que traen un poco de brillo. Tengo de estos otros tamaños. Le podemos poner plateadas. Le podemos poner mezcladas. Plateadas con dorado. Aquí ya es a su elección. Vamos a ver cuál de ellas es la que queda mejor. Solamente voy a estar colocando algunas de ellas. Podemos ponerlas así espaciadas. Podemos ponerlas como tipo marco también. Podemos poner una tira en medio. Aquí ya es a su elección. A mí se me ocurre... Que podemos ponerle... Por ejemplo, algunas de estas. Estas traen su pegamento. Estas como les mencionaba... Las he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Podemos ponerla de esta manera. Podemos ponerlas así. Ahora le voy a estar colocando algunas de estas. Y ahora lo que vamos a hacer es regresarlo aquí. Y listo, amigas y amigos. Ya tenemos otra bonita decoración. Muy fácil de realizar. Y queda muy elegante. Y queda muy elegante. Con pocos materiales. Podemos ponerlo de esta manera, como porter retrato. O como yo pienso hacerle también. Ya ven que conseguí dos. Voy a hacer dos cuadritos para pegarlos en la pared. Simplemente le voy a quitar este. Y le voy a poner aquí algún alambrito. Tengo este limpia pipas. Y simplemente, como les digo, lo podemos colgar. Le quitamos este. Y le ponemos algún alambrito, algún cordoncito. Pegado con silicón, para poderlos colgar. Díganme, ¿qué les pareció esta manualidad? Bueno, amigas y amigos. Esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme su like. Compartir con sus amistades. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones cada vez que subo un video. Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios, ¿qué les parecieron estas ideas? Y déjenme saber si se van a animar a realizarlas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y un abrazo para todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.